El párroco rector de la Basílica Menor del Dique, César Romero Galán, señaló que este año la asistencia de devotos a la Virgen de Guadalupe fue extraordinario, ya que ante la pandemia, la fe se vio desbordada ante la afluencia ordenada de los peregrinos. Y la gente hoy se desbordó propiamente, superó todas nuestras expectativas, tanto las nuestras como las de las autoridades civiles, y eso pues para nosotros es una alegría, sobre todo pues ver que la gente pues tiene muy profunda esta devoción, esta fe en la Santísima Virgen María y la necesidad también que tenían de estar a los pies de la Virgen para unos agradecerle. El párroco informó que del 10 al 12 de diciembre fueron los días de mayor afluencia de procesiones, las cuales venían de diversos puntos de la entidad veracruzana, así como de estados vecinos como es Puebla, Tlaxcala y Oaxaca, donde se registraron 150 peregrinaciones. Que nosotros registramos solamente del día 10, 11 y 12, fueron 150, más aparte pues otras que no se anotaron, que vinieron anteriormente, pues nosotros calculamos que un poco más de 200 solo peregrinaciones. En ese tenor, en la Basílica Menor de la Virgen de Guadalupe en Jalapa, se estima que fueron poco más de 50 mil devotos que durante estos días asistieron para dar gracias o pedir favores a la morenita del Tepeyac, donde todo transcurrió en calma y en perfecto orden guardando los protocolos de sanidad, indicó el párroco César Romero Galán. Carlos Andrade, RTV Más Noticias.